Liet, el robot humanoide de Unimagdalena, recibió a los jóvenes en su ingreso al periodo 2021. Bienvenidos a la Universidad del Magdalena, una universidad más inteligente y innovadora. En un hecho sin precedentes, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, propició un ameno diálogo entre uno de los cuatro únicos robots humanoides en Colombia, que lleva por nombre Liet, y los jóvenes que ingresan en este semestre académico a ser parte de la familia Unimagdalena. Siéntense en casa y sobre todo sean testigos de cómo desde la academia se cambian vidas. Gracias por confiar en nosotros para formarnos con sentido ético y profesional. Los jóvenes, quienes maravillados han recibido un mensaje de bienvenida por parte del androide, también disfrutaron al verlo bailar al ritmo de Stay in Alive. Acompáñame. Asimismo, conocieron su disposición de trabajar de la mano con ellos para seguir construyendo una universidad más innovadora. Pues ver esa innovación que la Universidad del Magdalena nos dio con el recibimiento de nuestro amigo, nuestro nuevo amigo, pues fue como un cambio totalitario para mí. Uno piensa a veces de pronto que eso no existe, pero uno solo lo ve en televisión y eso. Me doy cuenta que ya donde viene la tecnología acá en la universidad, ya puede estar uno más cerca de la tecnología, los avances. Cabe mencionar que el IET hace parte de la Universidad del Magdalena gracias al convenio Sinfonía, el cual es una iniciativa del Centro de Competencias de Inteligencia Artificial del Grupo Bancolombia, y en el que participan también la Alma Mater, la Universidad de los Andes y la Universidad Santo Tomás. La oportunidad que nos da la Universidad Magdalena hoy en día ha sido mayor satisfacción cuando vemos que estamos avanzando hacia otras tecnologías. Me parece que es innovadora porque es algo fuera de lo convencional, no es una persona la que te está hablando, la que está interactuando contigo, sino que es un robot. Están aprovechando las tecnologías de las que tienen dentro de la universidad para darle la bienvenida a los estudiantes. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.